Mi libertad Mi libertad Mi libertad Botej, naga mi wakbo, sester botej, naga mi wakbo, prima botej, naga mi wakbo, a u etan oz, u etan drage show, just night out, wakness flow, just night out, paso a u etan oz show, just night out, papi ma bai get passion, just night out, hau etan mi bird, wak mi status, just night out, bai facebook, bai instagram, just night out, si bon queda kla, bai riba snap, just night out, mi libertad sta in negociaban, just night out, min tak ria, mi tin rech ti disfruta, just night out, a mi comi a mi gana, just night out, era boqueta gas, bebi, 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 be ¡Venga, foder! ¡Voy! ¡Lága mi huapo! ¡Asni, botei! ¡Lága mi huapo! ¡Pepi, botei! ¡Lága mi huapo! ¡Ey, chica, botei! ¡Lága mi huapo! ¡Aueta, nos mueta, dragas, show! ¡Lága mi huapo! ¡Lága mi huapo! ¡Lága mi huapo! ¡Paso aweeta, no show! ¡Lága mi huapo! ¡Papi, mabai, que pasión! ¡Lága mi huapo! ¡Aueta, me burt! ¡Lága mi stagas! ¡Lága mi huapo! ¡Bai Facebook, bai Instagram! ¡Lága mi huapo! ¡Si bón, queda clá, bai riba snap! ¡Lága mi huapo! ¡Mi libertad está inegociaba! ¡Lága mi huapo! ¡Minta grija, mi tin rea de desbrudar! ¡Lága mi huapo! ¡A mí con mi amiga no! ¡Lága mi huapo! 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 Gracias.